Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. En este domingo cuarto de Adviento, la figura que nos ayuda a meditar este tiempo de espera para la conmemoración de la Navidad y de la segunda venida del Señor es la Virgen María, que con su sí inicia el cumplimiento del proyecto de Dios. La primera lectura que está tomada del segundo libro de Samuel, capítulo 7, los versículos del 1 al 6, nos narra la promesa de Dios a David. Es la certeza que Dios le da a David de que la monarquía continuará en su descendencia. Pero también hay un tema que subyace. David ahora lo tiene todo. Tiene casa, palacio, reino, poder. Y Dios por su parte no tiene una casa, apenas una tienda. Dios como Beduino ha caminado con su pueblo por el desierto y ha morado en una tienda sin tener una casa estable. Sin embargo, el relato nos dice que Dios no necesita un lugar donde habitar. La tienda es el lugar del arca y no de Dios. Dios habita en lo alto. No obstante, Dios promete que vendrá en un momento de la historia a morar en medio de su pueblo. Es solo cuestión de tiempo. El tiempo de construir una casa para Dios no lo determina ni el rey ni el profeta. El tiempo de Dios como Kairos no va de la mano con el tiempo del hombre que es el Kronos. Así se entiende el modo como Natán viene corregido por el mismo Dios. El impedimento de Dios para construir el templo, además, es porque David tiene las manos manchadas de sangre. Por eso, antes de construir un templo, Dios mismo establecerá primero la paz y luego la estabilidad del pueblo para tener su casa en medio de su pueblo. La paz, como Shalom, no es la ausencia de guerra, tampoco la prosperidad, tampoco la victoria de uno sobre el otro o de un pueblo contra otro pueblo. La paz es la bendición de Dios a su pueblo que sabe vivir en armonía con lo diverso, con el otro, con el que no es igual o similar a él, para anunciar la grandeza de un Dios de amor, que es bendición, que nace desde su pueblo y que lo lleva hacia los otros pueblos de la tierra. El Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 1, los versículos del 26 al 38, nos narra la vocación de la Virgen María en clave de las historias vocacionales a lo largo del primer testamento, donde presenta algunos elementos comunes, tales como el llamado de Dios, la negativa del candidato, el signo que Dios ofrece al llamado y finalmente la respuesta, como el fiat de la Virgen María en la narración de hoy. La historia de la persona de María apenas comienza a gestarse en este relato y nos presenta la mano femenina de la historia de la salvación cuando Dios, a través del ángel, se sirve para llevarle esta noticia. La vocación de María en Lucas viene unida a dos tradiciones en la Biblia. Por una parte se encuentra en el Pentateuco, en el libro del Deuteronomio 22-23, que describe las prescripciones de cómo un hombre debe esposarse con una virgen, que en hebreo se conoce Betulá. Y por otra parte, en el libro de los profetas, especialmente en Isaías 7-14, donde anuncia el nacimiento de un Emmanuel por medio de una joven, que es Alma en hebreo. Virgen y joven, sintetiza la identidad de María, que viene hoy a ser sorprendida por el anuncio del ángel Gabriel. La figura del ángel es interesante por la manera sorprendente que se presenta la joven María, y más sorprendente aún con la expresión del saludo que le da el ángel, que en griego parece un juego de palabras. Alégrate, llena de gracia. Un saludo bastante inusual de frente al shalom, paz, que la cultura semita suele pronunciar aún hoy en día. El ángel le dice, El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Una expresión figurativa que quiere mostrar la intervención divina del nacimiento de Jesús y su cualificación que se da por medio del nacimiento de Jesús a través de esta intervención divina en la dinastía de David. El ángel continúa diciéndole a María, El Espíritu te cubrirá con su sombra. Con esto manifiesta la concepción virginal de Jesús, Hijo del Altísimo por una parte, e Hijo de Dios por otra parte, que nacerá a través de la Virgen María. El sí de María es el sí de la conveniencia de Dios que construye su morada en medio de nosotros. Por eso, la segunda lectura que está tomada de la Carta a los Romanos, capítulo 16, los versículos del 25 al 27, nos dice que esto es el misterio que ha sido escondido por los siglos y que ahora se ha manifestado plenamente en la persona de Jesús de Nazaret, que, con sus palabras y sus acciones, nos ha mostrado el camino de la salvación. La gracia del Señor nos acompaña. Buen domingo, paz y bien.